Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Este miércoles inicia nuevo juicio por muerte del comunero Alex Lemún. Alcalde Enrique Neira sostiene importantes reuniones en Santiago. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día en Hora de Noticias en conjunto con Radio Angol FM en su frecuencia 97.1. Para este miércoles está programado el segundo juicio oral derivado del homicidio del comunero mapuche Alex Lemún Saavedra. Ocurrido en Angol en noviembre del año 2002. En el primer juicio, el único acusado por este hecho, el comandante de Carabineros en Retiro, Marco Aurelio Troyer, fue condenado a tres años de presidio, los que se le dieron por cumplidos. Se encuentra agendado ante el Tribunal de Juicio Oral Penal de Angol, el juicio por el caso del homicidio del comunero Alex Lemún Saavedra, que está agendado para el próximo día 5 de octubre del año 2022 y hasta el día 19 de octubre de ese mes. Se trata de un juicio que ya se llevó a cabo en su oportunidad con una sentencia condenatoria en contra del imputado, pero que en definitiva se anuló producto de recursos de anulidad que fueron interpuestos tanto por el Ministerio Público como por creyentes. La pena que se está solicitando por parte del Ministerio Público corresponda a la de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En el caso del primer juicio, si bien se obtuvo una sentencia condenatoria, fue solamente la pena de tres anular el primer juicio y motivar esta segunda revisión del caso. Este lunes, el alcalde Enrique Neira viajó hasta la ciudad de Santiago para sostener dos audiencias de importancia. Una de ellas fue con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, donde vieron algunos temas importantes como el proceso de licitación del nuevo edificio consistorial y el estado de algunos caminos públicos, entre otros puntos. La verdad es que ayer teníamos dos audiencias muy importantes. La primera era con el Ministro de Obras Públicas. La temática la teníamos muy puesta sobre la mesa y él también la conocía, que era el tema de la situación del edificio consistorial. Afortunadamente, justo el día de la audiencia, ayer pudimos ver, publicado en el diario oficial, también en el diario austral, que se había publicado el día domingo, la nueva licitación para retomar las obras de la construcción, de la reposición del edificio consistorial. Esto ya es un hecho, esperamos que nos vaya bien. Aquí hay un tiempo en el cual las empresas tienen que venir a terreno, posteriormente hacer su presentación. De acuerdo a los requerimientos, recordar que esta obra quedó con un 38% de avance. Por lo tanto, estamos a una distancia bastante grande de poder retomar estas obras. Sabemos que también va a haber una diferencia en el presupuesto, al cual vamos a tener que recurrir al Gobierno regional, que es quien está financiando esta obra, que en sus inicios era de 6.000 millones de pesos. La empresa que se declaró en quiebra alcanzó a invertir 2.500 millones y quedaron 3.500 ahí, que sabemos que no van a cubrir el 100% de las obras que hay que seguir ahora. Bueno, si todo fuera bien, de acuerdo a lo que vimos en el día de ayer, el día 4 de abril del año 2023 se reanudarían los trabajos del edificio consistorial, porque viene toda la etapa de adjudicación de la licitación, la firma de los contratos, después vamos a tener que ir al Ceremia de Desarrollo Social para buscar el RS, para que el Gobierno regional nos pueda aprobar los recursos que faltan. Por eso quiero ser optimista y si todo va bien, el 4 de abril del próximo año se reinician las obras de la construcción de la reposición del edificio consistorial. ¿Cuánto dinero faltaría, alcalde, más o menos? Se supone que está sobre los 1.000, 1.500 millones de pesos, que es lo que podría dar esta licitación. Es una suposición, pero eso lo van a tener que hacer llegar las empresas que se presenten. Paralelo a esto, también vimos la situación de conectividad de algunos caminos públicos, caminos rurales, que hoy día están en mal estado, donde también hay algunos compromisos de poder arreglar. Además de los caminos, vimos el tema del Puente Mayeco, que también tenemos entendido que estaría dentro del presupuesto del año 2023, un puente que hace mucha falta acá en la comuna. Todos sabemos lo que significa esta arteria para descongestionar la avenida O'Higgins y Bonilla. Así que también lo tocamos. Y otros proyectos como el camino de Tarulemu, que quisimos saber en qué situación está, porque también ahí había una iniciativa de una carpeta asfáltica de este camino, también en Santa Elena, hacia el sector de Casa de Teja. Así que vimos todo esto y también la situación del abandono de las obras del APR de los confines. Hay producto de los trabajos que está haciendo la empresa, que está construyendo la doble vía en Los Ángeles, con la ruta 180. Entre la concesionaria y la de O'Higgins se produjo ahí lamentablemente una situación, un impas problemático, donde está la copa del agua, el diseño considera una caletera en el mismo sector. Por lo tanto, el proyecto de extensión de la red de este proyecto de agua potable de los confines sur quedó paralizado desde hace bastante tiempo. Así que ahora, la buena noticia es que dentro de los próximos días vamos a tener acá a la directora regional de la de O'Higgins, la señora Vivian, donde se nos va a entregar la información y donde se van a retomar también los trabajos de este proyecto, que es tremendamente importante. Este martes, en el Estadio Alberto Larraguibel Morales, de nuestra ciudad, se realizó una jornada deportiva donde participaron alumnos de establecimientos de diferentes comunas del país. Esta fue la cuarta versión de estas Olimpiadas. En la oportunidad del Colegio Adventista, fue el anfitrión de dicho evento. Bueno, acá se encuentran los Colegios Adventistas de la Fundación Educacional Juliano Campos. Ellos están participando en una clasificatoria para un encuentro nacional de atletismo de los Colegios Adventistas y en este lugar se encuentran los colegios de Angol hasta Punta Arena, pasando por Villarrica, Valdivia, Pitruzquén, Punta Arena, Sosorno, Puerto Montt. ¿Cuántos deportistas están acá en el estadio en el día de hoy? Han llegado a este lugar más o menos 100 estudiantes de cada uno de sus colegios. Vienen en distintas categorías, tres categorías, para competir tanto en damas como en varones. ¿Qué tipo de actividades se están realizando deportivas en cuanto a la competencia? Principalmente atlético, pruebas de velocidad y luego, posteriormente a ellos, tendrán las pruebas de fondo y adicionalmente el lanzamiento de la bala y salto largo. Esas son las pruebas básicamente que están compitiendo. ¿Clasificatorio para otras fases? Es clasificatorio para llegar a la ciudad, en un mes más, más o menos, aproximadamente, a la ciudad de Antofagasta, en donde se reunirán todos los alumnos del sistema educativo adventista de Chile, desde Arica a Punta Arena, y allí esperamos llegar a una buena delegación para dejar bien puesto el nombre de nuestra fundación. ¿La delegación más extrema es la de Punta Arena? La delegación más extrema es la de Punta Arena. Ellos han realizado un viaje largo desde hace dos días ya, para llegar a tiempo aquí y poder participar junto con el resto de los colegios. ¿La delegación de Angol se entiende que podría serla un poquito más numerosa, porque son locales? La delegación de Angol, hemos visto una delegación de aproximadamente 30 estudiantes, han estado realizando una buena presentación, y como locales, tienen todo el entusiasmo de hacer una buena presentación. ¿Y cómo ha visto el desarrollo de las pruebas? Partimos muy bien, la verdad que el inicio fue muy bueno, porque estuvo con nosotros inclusive la banda del ejército, Búzare, ¿cierto? Ellos estuvieron dándole un realce distinto, interpretando algunos himnos, ¿cierto? para iniciar esta actividad, y el espíritu deportivo que hemos visto en los estudiantes hasta aquí ha sido positivo, así que valoramos de buena forma esta actividad. Estamos muy contentos, porque, bueno, el clima nos ha acompañado, vienen delegaciones desde Angol hasta Punta Arena, Angol como institución, obviamente, y, bueno, hay entusiasmo de parte de los estudiantes, esto se ha hecho cada ciertos años, y este ya es la cuarta vez que se realiza, y, bueno, nos tocó a nosotros ser los anfitriones. Y agradecemos al alcalde, el centro de la ilustre municipalidad, que nos dio la posibilidad de poder hacer este evento aquí en esta dependencia, de aquí en la ciudad de Angol. Estamos felices, contentos, los chicos llegaron bien, los recibieron bien a Angol, y estamos pidiendo a la señora que nos dé lluvia para que concluyamos, digamos, este evento que congrega a tantos jóvenes que puedan, ¿no es cierto?, participar en algo que es positivo, algo que les ayuda en sus vidas personales, especialmente en las facultades físicas. Y claramente el deporte es también sacarlos de otras instancias, inculcar más a los jóvenes que el deporte es vida. Así es. Después de dos años de pandemia, ha sido muy difícil, yo creo que para todas las instituciones educativas a nivel país, sin embargo, en esta ocasión, hacemos nosotros estas actividades precisamente para sacarlos un poco a los chicos de su encierro, por así decirlo, y que ellos puedan participar junto a otros jóvenes que vienen de otras partes del país. Y en otro ámbito de la noticia, una feria ciudadana se realizó durante la jornada de la mañana de este lunes en el centro de la ciudad de Angol, específicamente en la Plaza Siete Fundaciones, por parte del Centro de Salud Familiar Alemania, con motivo de dar a conocer a la comunidad los servicios con los que cuenta este CESFAM en la comuna de Angol. Entonces una feria ciudadana tiene la finalidad de poder dar a conocer a la comunidad los servicios con los que cuenta nuestro CESFAM y de los distintos CESFAM de la comuna. Ya las personas que puedan asistir a los distintos estands van a ver lo que son las actividades como Senda Previene, promoción de la salud, lo que es los servicios desde la oficina de informaciones, la canasta de prestaciones que cuenta la atención primaria de salud. Así que invitar a toda la comunidad, si andan aquí por el centro, puedan pasar y visitar los distintos estands de salud. Hemos hecho talleres de reanimación cardiopulmonar, en caso de emergencia, para que también las personas puedan conocer cómo hacerlo, pueden consultar a nuestro equipo de profesionales, igual en los distintos estands, cualquiera de las dudas que puedan tener en relación a los servicios de cada uno de los CESFAM de la comuna. Así que una bonita iniciativa, está dirigida por el equipo de promoción del CESFAM Alemania, y la idea es poder educar a la comunidad en actividades promocionales y preventivas. Mientras más conocimiento la población tenga de cómo cuidarse, más fácil la tarea nuestra es los CESFAM. Así que es responsabilidad de todo esto, y la idea es que podamos sumar a estas iniciativas como directivo, y que todos podamos conocer un poquito más del autocuidado de la salud. ¿Cuántos son los funcionarios actualmente del CESFAM Alemania, y qué sector básicamente es el que cubre? Nosotros tenemos una comunidad de usuarios, de funcionarios, usuarios internos, de 150 funcionarios fijos en lo que es CESFAM, son 40 funcionarios de SAR fijos, y tenemos una población de 100 funcionarios honorarios que están reforzando lo que es la actividad en pandemia. Entonces, somos cercanos a los 300 funcionarios hoy día entre CESFAM, SAR Alemania, y el Centro Odontológico Comunal, que estamos dando prestaciones de salud a la comunidad. Hay una población de 20.000 usuarios inscritos que se encuentran entre el radio del Puente Vergara hacia el este, y entre los límites, cierto, de General Bonilla, por un lado, y no tenemos límites prácticamente hacia el sur en este caso, pero normalmente son las calles de Ocalindo, el sector ahí de José Búnster, todo eso es nuestro radio final ahí de acción. Así que son 20.000 usuarios que tenemos que atender con estos 300 funcionarios, siempre los recursos son limitados, así que mientras más nos ayude la comunidad en el autocuidado, para nosotros es la mejor forma de poder hacer salud y comunidad. Y siempre abierto, igual como CESFAM Alemania, de participar en instancias de educación, si las juntas de vecinos quieren que estemos en su comunidad, tienen que contactarnos solamente, y ahí vamos a estar. Con esa información estamos finalizando Hora de Noticias, revisen nuestros informativos que ya están en la red, en nuestro canal de YouTube, suscríbase, Canal 5 Angol. Gracias, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.